Miren este video, me pasó en la cabeza de denunciar a esta persona. No lo voy a hacer, no voy a arruinar la vida. Este es un video especial. Están pasando unas cosas feas, pero miren hasta el final este video. Si me ayuda, porque yo no creo que en México hay mucho racismo, pero lo que está pasando la veo como racismo nada más, porque soy extranjero y vivo en México. Tengo mi visa, porque también hay un video donde prueba que hay mi visa. Nada, son cosas que puede pasar. Pasó muy feo, la verdad. Sí, empezamos el video. Regresamos afuera. Bueno, ya tengo mi aters, que me quiere mucho. Y viví con él también. Va a salir un video donde vamos a hacer ver todos los mensajes, la mentira que fueron. Aquí estamos otra vez. Aquí es la tienda, a ver si ya terminó. Ya, ok, super. ¿Has terminado? Ya he terminado. Fuis al parque, ya llevas sus cintas. Está cocida, ¿verdad? Ya cocida, si no, no se van a perder. No se van a perder, gracias. ¿Se quedan pegados? Aquí está, el matrase se llama, ¿verdad? ¿Cómo lo llaman aquí, matrase? Colchón. ¿Colchón lo llaman? Sí, sí. Bueno, ahora vámonos, tomamos el colchón. Y en alguna manera vamos a regresar, seguro. Hola. Emi está lista y entonces vámonos. Aquí estamos. Puede también ver en el video que es mío, que lo he comprado, estaba ya enrollado y todo. Entonces ha querido nada más destruir mi canal, destruir mi community. Estoy aquí, entonces, adelante del matrase. Como puedes ver, eso es un matrase hecho personal, porque te ve que diventa pequeñito. Y eso es porque mi van al final se cierra y no hay muchos espacios, entonces he tenido que hacerlo cortar. No tiene sentido que vaya a robar un colchón para después hacerlo cortar. Y le dejo uno que no es cortado. Lo vas a hacer de medida también. He tenido que hacer el solazo para que se pueda. Será. Eso es mi sofá. Se puede también ver en el video que es mío. Pero he comprado, estaba ya enrollado y todo. Entonces ha querido nada más destruir mi canal, destruir mi community, para hacer del daño a una familia, a una niña de 5 años. Y también ahora soy un ladrón de colchones. Sí, sí, familia. No disculpen. Voy a robar a los colchones. ¿Por qué necesito robar a los colchones? Oh, qué rajo, eh. Así es. ¿Quién no ha leído los mensajes que están apareciendo en esta temporada? Que dice, pero para ti, viendo esta foto. ¿Mi hija puede haber roto la puerta? Uno me ha dicho, el color está viejo, no puede ser. Otro me ha dicho. ¿Qué me ha dicho, eh? No soy yo. La gente que vieron la foto porque estaba un poco estresado, que me decía mentira de mi hija. Había el palo atrás. Lo rompía, eh. ¿Qué pagar? Pongo los clavos en la carretera. Pulpa, que con el coche te fuiste ahí, rajo. Bueno, bueno, bueno. La aventura de vivir con un hacker me hace un poco de tristeza, soy sincero. Y viven con odio y con emociones que no tiene sentido en esta vida. Que te van a enfermar y vive mal tu vida, absolutamente. También, si quieres decir mentira, por favor, mi querido Ather, hágalo un poco más creíble. Y quiero vivirme en el centro cuando tengo Scooby. Que voy a robar un colchón para que me hables mal en YouTube, ya que soy un personaje público. No puedo que no, es una lástima que estás sufriendo así, eh. No sé por qué vive así. ¿Crees que yo tengo mucho dinero? No, no tengo mucho. En la casa donde fui, la verdad, me gustó mucho. Nada más pasaron los últimos dos días que fueron mal. Y empezó con la puerta los últimos dos días, que nosotros le habíamos mandado la foto que están viendo. Un mes y medio antes, creo, ahora no me acuerdo precisamente. Ya tenía un rato esta foto. Y los últimos dos días me van a decir eso. Yo también le he dicho, quédate con el dinero, pues. Entonces, así es un poco la historia de lo que pasó. Y nada, sí, fui un poco estresado. Pero esa es la vida, se tiene que aprender. En la vida se puede tener dos selecciones. Una es el odio, una es el amor. Pero el odio no va a llevar ese mundo adelante. Amor en primero de todos, por favor. Continuamos con la historia de mi amigo Atter, mi querido Atter. Sí, no, pasaron otras cosas. Le he dicho, quédate con el dinero, porque para mí las personas son más que el dinero. Es otro día y la historia de Latter, que me ama, continúa. Para decir que nosotros robamos la casa un colchón. Que ya está en el video, que lo compré. Que ya no puedo poner otro colchón adentro, porque he tenido que hacerlo de medida. Están hablando mal de mí. Pone mi foto también en la red. Y dicen que lo bode. Cuando no hay prueba de eso. Sí, tengo que admitir que a veces es difícil creer. He escuchado gente, pero a mí que me pasó ahora. Y gente que te odia nada más porque eres de una otra nacionalidad. Que has hecho algo que no has hecho. Hace tristeza, tengo que decir. Sí, va a ser superior. Va a pasar todos. Pero también a veces pensamos también en denunciarla. Pero no, 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 no. No sé si vale la pena arruinar la vida de los otros. Sí que ella me está arruinando. Puede ser que está arruinando mi canal, mi trabajo. Me despierto a las 4 de la mañana por hacer los videos muchas veces. Es que necesita mucho, mucha editación. Lo que sabe el de arte y todos ven que mi video es diferente. Es mucho trabajo cortar, hacer para que salga así como lo hago. Es muy particular mi canal. Me gusta los ángulos de la cámara. Miro cómo grabar. Hay muchos detalles que lo que lo saben, que miran, lo se nota. Todo ese trabajo, ver que hay personas. Nada más que quiere orinar a mí personalmente. Ozaíra, pero una familia intera y sobre todo una niña. Cuando quería echarnos afuera de casa, ella me lloraba. Ella dice que no es verdad, pero no sé, no sé qué decir. Eso es lo que pasó y ahora se siente un poco el golpe. Lo siento un poco porque hay una persona que me odia mucho. Un poco con el corazón triste porque espero saber que hay personas que creen que el odio va a llegar. Va a llevar a algo. Nada más hace daño a los otros. Sobre todo daño a ti mismo. Porque somos una comunidad en un planeta. Hola familia Supresas Caminando. Si mira este video, se ve claramente. Bien hoy, hoy es un video de búsqueda. Vamos a ver una casa rodante. Sí, sí señor. Queremos comprar una casa rodante. Queremos viajar por México. Conocer ese lindo país. Nosotros no vamos sin giro a buscar casa. Mire también la fecha de este video. Podemos ver la fecha de mi video. Sí pueden entender que no estoy diciendo mentira. Y no, se siente un poco eso. No es feo. Es feo cuando te tratan así. Y sobre todo por los niños. Mucha gente me hizo de denunciar. Pero no quiero hacer más daño porque la que me ha hecho eso, su mamá la abandonó. Tiene un hijo ciego. Entonces tienen problemas con sus padres o su madre. No quiero hacerle del mal y arruinar la vida de los otros. También si ellos me lo han hecho. No es mi carácter y por eso no pongo la foto de quien me ha hecho eso. Dejo ir. Esperamos que lo que es tan inteligente entienda lo que estoy haciendo, que soy una persona verdadera. Esperamos que pase, que el canal no se arruine. Gente inteligente va a entender que es una mentira. Espero no arriesgarme con la gente que quiere hacerme daño. Aquí se ve, he quitado el nombre y la cara de la persona. No quiero que se vea eso para no crear problemas con él. Se ve claramente que sí, me ha escrito qué pasó. Pague los derechos que hizo. No sea encarajado e infame. Gracias a su país, en México no somos así. Entonces ya empieza a ser un movimiento de racismo. Soy preocupado. Preocupado porque sí puede pasarme algo a mi hija, a mi familia. Hola, que me pueden matar por la carretera, por algo de racismo. De algo que no he hecho, nada más porque una persona no está entendiendo. Mi vida puede ser en peligro. Sobre todo la de mi hija de 5 años. Aquí hay otro. Vete de México. Aquí no te queremos. Gracias por no haber hecho nada. Aquí es donde he publicado mis fotos. Está escrito italiano, roban en casa, habitación, con cuidados. Eso es lo que me ha escrito, que ya vieron que el colchón es mío. Ha publicado en un sitio de Mercado Libre Vegano, que tiene 5.924 personas. Y también no estaba feliz porque lo publicó en mi cuarto en Renta de Ciudad de México, que tiene 84.000 personas. Más o menos. 84.106 personas. Sí, entiende que soy un poco preocupado porque me llega un mensaje en mi canal y habla muy mal de mí. Sí, soy preocupado para mi vida, pues. Lo que pongo ahora son algunos mensajes que he tenido que cancelar en YouTube. Aquí se lee que yo soy ilegalmente en México y he hecho el vídeo que tengo la visa. Aquí pueden leer los mensajes. Lo pongo si quieren poner pausa y pueden leerlo con tranquilidad. Mi mujer, sí, habla alto de palabra porque es italiana. Nuestra cultura es un poco gritar y la persona puede creer que es agresiva, pero no, es nuestra cultura. Tenemos esos modos de hablar, esos modos de practicar. Nada más son culturas diferentes. Y hay varios, pero no lo tome todos, la verdad, porque a ver eso, roba un colchón de mi casa, tenga mucho cuidado. Quiere creerme que yo quiero vivir en el centro. Aquí está. Aquí dice que yo quiero salirme prontamente porque abuso de su persona cuando no es verdad. Sé que van a rentar una habitación en el centro, ojalá esta publicación pueda llegar. Se ve en el vídeo que no quiero ir a vivir en el centro, ahora estoy cerca de Cuernavaca, entonces no quiero para nada vivir en el centro. Mi amigo que está haciendo trabajo por ponerme el panel solar, es una mentira pura porque hay vídeo que prueba que no es así. Aquí estos dos italianos tienen una demanda porque abusan de las personas mexicanas, que se les rentan los lugares donde vivir. Cero mascotas son agresivos. México, yo no sé qué decir, ustedes tengan su idea y soy preocupado. Sí, porque si ve que si me matan, México no se va a tener una buena reputación. No se va a tener una buena reputación. Los turistas no quieren más venir por aquí. Ya cuando quería venirme me han dicho México, no te vayas a México porque es peligroso. Yo quería hacer vídeo para que la gente vea que México no es peligroso. México es un lindo país, pero ahora que pasa eso, la gente que está afuera de México, los extranjeros, no piensan bien de México. Espero que me ayude para que separe esa mala idea que tiene de ese lindo país. Lo que han creído a la mentira. Sí, me siento un poco sin energía. Prácticamente una persona que te haces el daño así, a tu familia, a tu hija. Con toda la inversión que yo hago por el canal, yo no tomo una lira de YouTube. En ese momento no tomo nada de dinero. Pero nunca voy a robar un colchón, cosas así. Si ven los vídeos, siempre fue súper increíble. No me voy a robar un colchón porque no hay espacio, ya lo saben, ya lo he dicho. Tenía que ser de la medida correcta. No voy a cambiarlo con otro colchón que no es de la medida correcta. Tengo que admitir que mi amado Ather ha hecho su trabajo. Ya no he tenido comento casi hoy. Nada más dos y cuando lo publicaba siempre tenía como 20, 30 comento. Dependiendo del vídeo. Entonces sí, se bajó mucho y penalizó mucho mi canal. Buen trabajo. Congratulación, lo has logrado. Las personas te han creído. Esperamos que ahora que se vean la prueba, la persona ve que no soy tan feo. El último vídeo que estoy haciendo en esta temporada necesito tres días. Me cuesta mucho trabajo y eso es casi el trabajo que se fue a la basura. Gratis porque trabajo gratis. Ninguno me da ni un peso. Nada más era pasión por hacer los vídeos. Y también me tomo crítica para ser una persona incorrecta. Hay los vídeos y todos. Y la prueba, pero a veces hay personas que les gusta arruinar las familias. Nunca he hecho nada. Están las pruebas de los vídeos. Hay el vídeo que prueba que yo quiero hacer van live. Hay los mensajes para quien quiere creerlo. Porque algunos pueden decir que están hechos con Photoshop. Compré, estaba hechos con Photoshop. Todo puede decir lo que quiera. Pero esa es la mera verdad. Hay una persona que me odia, que quiere arruinarme como persona. Nada más porque tengo una familia feliz. No voy a hablar de quién es, que no quiero hacer más daño a ella. De lo que se está haciendo ella misma. Hacerme daño a mí, a mi familia. Y sobre todo a una niña de cinco años. He tenido que trabajar muchísimo en esta temporada. Ya estaba programando todos los vídeos. Para hacer ese vídeo de ahora y en ese momento. Entonces me despierto siempre a las cuatro de la mañana. Tengo que trabajar mucho más. Porque una persona quiere dañarme. Quiere hacer daño. No sé qué le pasa. Se ve en toda la mentira. También no tiene sentido que yo me robo un colchón. Gasto dinero en una cámara, en un van. Una computadora para editar. Porque me gustaría diventar un youtuber. También si ahora no gana, no soy un youtuber. Entonces esa es la situación. Disculpe por ese vídeo. No quería crear un poco de tristeza. Porque ya hay mucha gente que sufre. Pero esa es la situación que me pasó. Y hoy sentí el golpe. Ya me llegó fuerte porque la comunidad se bajó mucho. No hay gente ya que sigue mi post. Si no hay gente que ha comentado. Y las visualizaciones son mucho menos. Así es la situación. Me ha tocado bastante. Bastante fuerte. Sobre todo porque trabajo muchísimo. Y sí. Uno que te quiera hacer daño. Ustedes creen lo que quieres. No quiero decir, yo soy el verdadero. Y ya la mentira. No. No tengo que ir. Ya voy adelante. Si hay alguien que me sigue. Quiere mi canal. Le gusta mi vídeo. Bien. Yo sigo haciéndolo. Si no hay ninguno. Ya quito. Y voy a estar con mi familia. Es inútil que vaya a hacer vídeo. Si no hay gente que valoriza mi trabajo. Mi arte de hacer vídeo. Así es. Esa es la historia. Ustedes piensen lo que piensen. Nada. Mañana tengo que despertarme. Para hacer ese vídeo. No me voy a mover. Va a ser un vídeo difícil. Porque tengo que buscar. Va a estar trabajoso. No va a estar bonito. Y mucho trabajo. Para nada. Para la gente que quiere odiar. Y por eso yo quiero ser superior. No quiero. No quiero ser la mano. No quiero ser el vídeo. Gracias.